Vamos a ver si, doña Antonia, que está haciendo aquí Está cortando Chiltepe Hola, mi bendiciones a que se encuentren por ahí Acá estamos, acá es un lugar bien bonito Ya estamos cortando Chiltepe, pueden ver usted Las matitas de Chiltepe como lo tienen bien cargado Para un buen Para un buen Chilmol, miren, amigos A Marcel que le gusta el chile Ah, sí Como está bien cargadito, este es Chiltepe Los que conocen el Chiltepe, miren Allá con nosotros no se consiguen las matas de Chiltepe Es que la clase de tierra aquí Muy buena Tierra húmeda, tierra negra Por eso que el Chiltepe da ¿Verdad? Sí Allá como este es Pues hay que probar así, tal vez Echarle bastante agua y abono Tal vez da así como está aquí, miren amigos Doña Antonia, doña Antonia está emocionada ahí con los Chiltepe Ya ni lo termina con Chiltepe Sí, miren cómo está la matita ahí en el suelo Cargada se ni aguantó el peso que el tamatito Aquí la tierra aquí es muy fértil Limones ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, la gran, qué bonito Los palos de limones están floreando ahorita ahí Doña Antonia, equipo, está dándose gusto ahí con el Chiltepe Ya no como chiles, me están diciendo que aportar con Marcel comelo de chile Yo quisiera probar uno sin verdad, pica Hace el leitón que me paga, no puedo Y luego uno, tú cinco matas, sí, mira con qué tal Se ve delicioso, pero este Del bravo Este es del bravo Este es caliente Venimos a visitar a un amigo y tiene unas matas Acá estamos Como cuesta cortar un poco el Chiltepe, no es igual al chile chocolate Es más fácil cortar, pero el Chiltepe está muy costoso Pero bien, vamos a lograr cortar unas cuatro onzas Unos cuatro onzas de chile Para acompañar con los frijolitos, para acompañar con los frijolitos Los chiles maduros Sí, de maduros se han caído De maduros se han caído, ve Así que las vamos porque a veces que queremos llevar carga y no podemos en donde echar ya que solo una moto cargamos Venimos acá porque venimos a divertir un rato con la amistad de verdad Que siempre nos llaman para venir a visitar a la amistad de verdad Nos queda todo en esta tierra porque después tenemos en el carro y a veces que nos sentimos orgullosos Y a veces nos sentimos orgullosos Acá hicimos mucho el esfuerzo de venir a visitar a la amistad de verdad Pues aquí estamos Bien amigos, quiero que les guste este hermoso video Y vamos a mostrar ya No, ya mostramos estas matas Sí Yo diré que solo es Seis matas hay pero Bien cargadas Así que nos vemos en otro video ¿Cuánto tiene pues? Seis ¿Ah? Seis Seis no es Doce se tiene que llevar Vamos a ir allá Vamos a ir a ver allá adentro Ya mira los Unos limones Hasta ese escobillo Fíjate allá la gente Compren por manojo esto Sí Es escobillo Manojo así Que se ha hecho el manojo aquí Esto es Lo que pasa es que Hay veces que decimos hace esturba Para llevar eso Hay gente que a cinco Dan el manojo eso Y lo compren la gente Porque para barrer el patio Está bien Pero Sí A veces que Allá pues Si no se compren Es escoba también Para barrer el patio